Bien de pintura hola voy a hacer a bendy and the in machine voy a empezar a dibujar y estoy diciendo como que ya entré osea la tienda es de la salida perfecto ya sabemos que cuando nos asustemos tenemos que salir por ahí y que ya llegue a la tienda carajo y que dicen the dancing demo el demonio bailando oh por Dios y esto me recuerda mucho a la a el arte este parece Goofy si si es que el arte parece el arte de Mickey Mouse de las animaciones antiguas no se si lo recuerdan pues no se si ustedes vivieron esa época yo tampoco era de vivir mucho para serles sinceros pero esto me da mucho más mucho más escalofríos no se que carajo estoy diciendo no puedo vocalizar pero este tipo esas caricaturas de blanco y negro en escala de gris siempre me dan mala espina carajo por eso es que no me gusta jugar juegos de miedo porque aparte con la bola de Luigi y recordando viejos tiempos siempre que juego con estas cosas aparte de que me da calor como ya es costumbre también me zurro en los pantalones a ver derecha o izquierda patín marín de doping güey voy a la izquierda porque quiero güey oh madre mía eso soña muy mexicano güey que dato güey oh dreams comes true los sueños se vuelven realidad mentira mentira mira tu chica chico que me estas escuchando los sueños no se vuelven realidad si tu mamá te ha dicho que vas a ser astronauta ingeniero veterinario es mentira a mi tambien me engañaron con esto y yo con mi inocencia lo creí mira yo quería ser astronauta y terminé siendo un pinche youtuber la vida nunca te trata bien la vida nunca te trata bien mi querido amigo vamos a ver in machine esa es la maquina de tinta tan rapido perfecto ahora vamos a comenzar con el maquina de tinta con maquina creo que estaba diciendo que la tengo que encender o vamos a ver como se enciende a ver esta tabla no me da nada siento que en cualquier momento este muñeco porque esta en todos lados será este bendy osea bendy y la maquina de tinta no se no se no se que mas vamos a ver aqui hay un armario con gavetas y no puedo no puedo osea no hay un botón de acción como para hacer cosas bueno perfecto no hay como no hay forma de encender esto oh por dios se me hace que la maquina de tinta es una maquina que va a crear cartones osea caricaturas demoniacas perfecto voy a agarrar siempre a la izquierda hola oh esta es una pantalla oh y tiene su propio cine y todo carajo hola amigo bendy vengo por ti ya no recuerdo si el tipo se llama bendy pero no puedo presionar nada solo puedo saltar con barras pasaduras pero nada mas o bien me voy de aqui ni queria ver una pelicula prefiero estar viendo fernan flop en youtube no puedo ni siquiera correr con chip osea que cuando alguien me este siguiendo y me este correteando por todas las nalgas como carajo se supone que voy a salir corriendo y salvarme y aqui esta otra vez este animalito hola que te la traes ah si vas a hacer algo ahora vamos a comenzar con los brazos y la tuerca y una pizarra con la que sean dibujos la ilusión de vivir por joy drew osea la ilusión de vivir es que si prácticamente yo a veces me pongo a pensar mira mira se cayo del techo pero aqui todavia hay tablas osea esto se cayo de la nada porque aqui todavia como que no se ha caido nada pero de donde salio esto oh por dios 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 no me cuenten chistes malos yo que estas haciendo aqui osea 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 joven osea 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 A ver, arregla la máquina de tinta. Ah, pero ¿o sea qué? ¿El tipo de Joy me trae aquí porque tu máquina de tinta no sirve? ¿Quieres que yo la repare? Éramos compañeros Joy de la infancia. Y ahora ni siquiera vienes y me saludas, sino que quieres que venga a tu tienda a arreglarte la puta máquina. ¿Es en serio? Ah, entiendo. Estas son cosas que tengo que recolectar y ponerlas en esas torres. La tuerca. Recuerdo haber visto esta tuerca. Pero no las podía agarrar, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Quién puso esto aquí? Yo sabía que este animalito. Yo sabía que este animalito me iba a hacer algo. Hola, ¿me vas a asustar? Tírame el screamer ya. ¿No? Porque creo que en algún momento me va a salir algo y me va a romper todo el hocico. Perfecto, no era la tuerca. Será un objeto esta Biblia. La vida del... Oh, la ilusión de vivir. Era un objeto, pero perfecto. Es de la tuerca que les decía. ¡Oh! Dios mío, pero qué bueno soy en este juego. Hola, Pendy. Soy yo. Soy el crack. Yo quería ser astronauta. Pero mi mamá me dijo que los sueños se hacían realidad. Y es mentira. Si fuera astronauta, estaría ahorita mismo en el espacio, viendo estrellas y cumpliendo mis... Y también me engañaron con eso. Y yo con mi inocencia lo creí. Y mira, yo quería ser astronauta y terminé siendo un pinche youtuber. La vida nunca te trata bien. La vida nunca te trata bien, mi querido amigo. Vamos a ver. Ink Machine. Este es la máquina de tinta tan rápido. Perfecto. Este es la máquina de tinta. Creo que me estaba diciendo que la tengo que encender o vamos a ver cómo se enciende. A ver, esta tabla no me da nada. Siento que en cualquier... Este muñeco, porque está en todos lados. ¿Será este Bendy? O sea, Bendy y la máquina de tinta. No sé, no sé, no sé. ¿Qué más vamos a ver? Aquí hay un armario con gavetas y no puedo. No puedo. O sea, no hay un botón de acción como para hacer cosas. Bueno, perfecto. No hay forma de encender esto. Oh, por Dios. Se me hace que la máquina de tinta es una máquina que va a crear cartones, o sea, caricaturas demoniacas. Perfecto. Voy a agarrar siempre a la izquierda. Hola. Oh, esto es una pantalla. Oh, y tiene su propio cine y todo, carajo. Hola, amigo Bendy. Vengo por ti. Ya no recuerdo si el tipo se llama Bendy. Pero no puedo presionar nada. Solo puedo saltar con barras pasaduras, pero nada más. Muy bien, me voy de aquí. Ni quería ver una película. Prefiero estar viendo Fernan Flock en YouTube. No puedo ni siquiera correr con Chif. O sea, que cuando alguien me esté siguiendo y me esté correteando por todas las nalgas, ¿cómo carajo? Me supongo que voy a salir corriendo y salvarme. Y aquí está otra vez este animalito. Hola. ¿Qué te la traes, ah? Si vas a hacer algo, házmelo ya. Solo porque tienes ojos con cara de Pac-Man. ¿Crees que me vas a hacer algo? Y la...